Bienvenidos a un video más de AulaFácil.com Estamos siguiendo el tema de las matemáticas y en este video tutorial vamos a hablar de la circunferencia y el círculo Esto que ves aquí es una circunferencia y esto que ves acá es un círculo La circunferencia es una línea curva cerrada y el círculo es una figura plana cerrada limitada por una circunferencia Para que se te haga más fácil de recordar vamos a decir que la circunferencia es una línea curva y el círculo está relleno Esto podríamos decir que es la diferencia entre ambos pero los dos tienen en común algo y es que son dos figuras de las que todos sus puntos distan igual del centro es decir, tienen la misma distancia A continuación vamos a hablar de los elementos de la circunferencia Los elementos de la circunferencia son cinco y los vamos a ir tocando uno a uno en este video tutorial El primer elemento es el radio El radio es el segmento que une el centro que es este punto que vemos acá une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia Como puedes ver acá te señalo el radio del punto a otro punto cualquiera de la circunferencia En este caso podemos poner como ejemplo el reloj El reloj tiene varios radios que es en donde se marcan las horas Por ejemplo, tenemos aquí donde se marca la una las dos, las tres, así sucesivamente Esos son los puntos y el centro hacia el punto donde marca la hora ese sería el radio Es decir, que tienen varios segmentos varios radios El segundo elemento es la cuerda Es un segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia sin pasar por el centro Observa bien en esta imagen a donde tengo el punto del centro de la circunferencia Y la cuerda no pasa por encima de este punto Es decir, que no pasa por el centro Como tercer elemento tenemos el diámetro El diámetro es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia A ver, retomemos la cuerda No pasa por el centro Y el diámetro sí pasa por encima del centro de la circunferencia Bien, como cuarto elemento tenemos el arco El arco es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos cualesquiera Como podemos observar, esta parte de acá que está en rojo Esto es el arco Y finalmente tenemos la semicircunferencia Es la mitad de la circunferencia Cuando dividimos la circunferencia en dos aparece la semicircunferencia Esta que te señalamos acá Aquí tenemos el punto, el centro Y esto es la semicircunferencia Pues amiguitos, esos son los elementos de la circunferencia Recuerden que para más videos puedes visitar aulafacil.com Todos nuestros videos gratis Y nos vemos en el siguiente video tutorial Gracias